En los últimos años hay una explosión de las distintas técnicas que se pueden realizar para el tratamiento del dolor. Entonces van desde simples bloqueos nerviosos, que estos llevan haciéndose durante años y años y años, hasta utilizar agujas que emiten ondas de radio para destruir algún nervio periférico. Además existen unos electrodos también que se pueden meter tanto en la médula espinal como a nivel cerebral para una estimulación continua de las vías del dolor. Entonces esto obviamente es una mejora espectacular a la hora de tratar dolores crónicos absolutamente incapacitantes. También los medicamentos, hay una explosión brutal, cada vez están sacando más medicamentos, cada vez son más eficaces y cada vez tienen unas indicaciones más específicas para determinar las formas del dolor. Entonces en los últimos años la tecnología la verdad que ha sido espectacular. Bueno, en cuanto a los retos que tenemos, los que nos dedicamos al tema del dolor, yo creo que uno de los fundamentales es intentar que todos los médicos que tratan las distintas patologías no consideren a los enfermos que tienen dolor y consecuentemente tienen una depresión como que son enfermos que están locos o que requieren de un tratamiento psiquiátrico, porque eso no es cierto. Generalmente cuando alguien se queja de dolor es que existe una causa orgánica. Entonces eso hay que descubrirlo. Por tanto quizá lo más importante de todo es poder detectar cuál es el mecanismo fisiopatológico del dolor. El tratamiento intervencionista del dolor lo que consiste es en administrar fármacos dentro del organismo, ya sea la columna vertebral, que puede ser en el espacio epidural, en el espacio intratecal, o puede ser en otras localizaciones, nervios periféricos, sistema nervioso central. Entonces generalmente estas intervenciones se realizan en un quirófano con un sistema de aireado, que ya puede ser rayos X, ultrasonido, o cualquier neuroestimuladores, cualquier otro aparato que podamos necesitar para el caso. Tenemos la suerte de vivir en una sociedad occidental donde el acceso tanto a los medicamentos como a este tipo de técnicas para el tratamiento del dolor, pues está a nuestro alcance. Pero existen obviamente muchos países donde no tienen ni los medicamentos, ni las técnicas, ni los profesionales que nos dedicamos a esto. Entonces si uno se va a un país africano, por ejemplo, muy probablemente no tenga ni hasta un parque de tumor. Entonces no se puede tratar el dolor adecuadamente.